Fue asesinado un joven de 19 años en el ejido El 4 en Tlajumulco de Zúñiga. El sujeto fue agredido a balazos en el cruce de las calles Piña y Limón. De acuerdo con testigos, fue durante la madrugada cuando se escucharon los disparos del arma de fuego. El cuerpo del joven quedó tirado en la vía pública y hasta el momento se desconoce cuál fue la causa de la agresión y en qué partes del cuerpo recibió los impactos. Sobre los agresores, se desconoce alguna característica que ayude a identificarlos. Para médicos de servicios médicos municipales, acudieron para confirmar la muerte del hombre. Al lugar, acudieron también elementos de la policía municipal quienes iniciaron con las indagatorias correspondientes junto a los agentes de la Fiscalía del Estado. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para que pueda ser identificado por sus familiares. Reportó Yatnael Ortiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!